Chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a otro video aquí más en mi canal, a otro episodio aquí del contenido competitivo de Paul Ruiz, el señor RavsDude. Muchas gracias por estar presentes y vamos a hacer un video un poco distinto el día de hoy, un video de Team Report. Así es, como seguramente ya lo vieron en el título del video y lo están viendo aquí también. Este es un video Team Report, algo que no he hecho, que no acostumbro a hacer, pero que creí que era importante porque ya estamos por terminar las series 8. Se está por acabar ahora en el mes de abril y creí importante poder compartir con ustedes este Team Report. Es un Team Report del equipo que acabo de usar en el clasificatorio de la Players Cup 4 que sucedió este fin de semana pasado. Los días domingo 11 de abril, si no estoy mal, así es, 11 de abril, 10 de abril sábado y 9 de abril desde el viernes se pudo competir la Players Cup. Para los que no saben, es un torneo online que reemplaza a los torneos presenciales que había en el circuito debido a la pandemia, que no podemos poder jugar justamente presencial, pero lo reemplazamos por la tercera edición que está por terminar y esta va a ser la cuarta. Así que para poder competir en dicha Players Cup, primero tienes que clasificar. No puede ser un evento en donde cualquiera llega simplemente y se inscriba, sino que hay que clasificar. Para el clasificatorio sí cualquiera se podía inscribir y en ese clasificatorio es justamente en donde he usado este equipo que están viendo aquí en pantalla y el cual es el objeto del Team Report del día de hoy. Bien, primero quiero mencionar que este es un torneo Best of One. Es un torneo al mejor de uno, es decir, no hay revancha y funciona un poco como la ladder. Funciona un poco como cuando uno está buscando batallas simplemente aleatorias en la ladder, que te encuentras oponentes de manera aleatoria, combates con ellos, puedes ganar o puedes perder. Entonces, al ser un torneo Best of One, es muy importante mencionar de que ese contexto normalmente influye en qué equipo debas usar. Es mi opinión. Puedes llevar equipos quizás un poco más consistentes, llamémoslo así, pero que en Best of One no tienen quizás las herramientas necesarias para poder hacer un papel bastante bueno. Quizás sí, depende un poco también de con quién te toque, depende un poco quizás también de cómo entiendas tú el equipo, pero normalmente para Best of One se recomienda, o al menos es mi recomendación, tener un equipo que tenga un factor sorpresa bastante bueno. No es necesario que todo sea factor sorpresa, por supuesto que no, pero que tenga agresividad también y algunos trucos, entre comillas, para que el rival no se espere las cosas estándar, por así decirlo. Eso es una de las formas que te va a dar muy buenos resultados si logras perfeccionar usar dichas formas. No es que siempre usando eso vas a tener victorias o que las personas que no los hagan van a tener derrotas. No, por supuesto que no, pero es mi recomendación. Y en eso me base para hacer este equipo. Este equipo, para los que vienen siguiendo el contenido de mi canal, seguramente ya se darán cuenta de que es muy parecido al equipo que estuve usando en el desafío LATAM, en la fase final del desafío LATAM, que si no lo has visto pues te está apareciendo una recomendación del lado de allá para que puedas ir a ver en la playlist donde están todas las batallas, que esas sí fueron al mejor de tres, set al mejor de tres del desafío LATAM. Pero, volviendo acá al tema del Team Report, hice algunas modificaciones de ese equipo porque ese equipo estaba pensado para justamente un torneo Best of Three, que también era Open Team Sheet, que es otro de los factores que se deben mencionar. Open Team Sheet también ha dado ciertos toques distintivos a cómo se componen los equipos, en mi opinión. No todos, pero algunos. Y en este caso, obviamente no hay Open Team Sheet, tampoco es Best of Three, era Best of One. Hice algunos cambios pensando en dar justamente un poco más de herramientas para el Best of One. Kali Rackshadow he mantenido como el Restricted. Me parece que es un Pokémon extremadamente bueno, extremadamente ofensivo, muy poderoso, con muchas virtudes y obviamente no es perfecto. Tiene algunos, digámoslo así, defectos porque es débil por cuatro a dos tipos, tanto fantasma como siniestro. El tipo siniestro es de los más comunes hoy por hoy en el meta, así que no es tan fácil de usar quizás, pero si logras entenderlo y tienes un equipo que tenga buen support, es un Pokémon que renta muchísimo porque es extremadamente bueno. Vamos a hablar un poco de los atributos de él y de la función que tenía en este equipo, pero él se mantuvo. Si bien es cierto, no tiene el mismo set, tiene algunos cambios en comparación al Kali Rackshadow que usé en dicho torneo del desafío de la TAM. Y también tenemos a Klafeiri, que es una de las añadiduras de esta nueva versión Best of One. Salió Indie que estaba en el otro, entró Klafeiri. Ambas tienen la función de tener follow me, de dar follow me para el equipo, pero Klafeiri tiene otros atributos que Indie no tiene y por supuesto Indie también tiene otros atributos que Klafeiri no tiene. Que para el caso del Best of Three me parecía mucho mejor, aparte para el punto en el que el Meta Game estaba en ese momento, me parecía mucho mejor Indie, pero para acá he decidido hacerlo con Klafeiri. Y también tiene algunas otras cosas buenas Klafeiri a ofrecer, que justamente vamos a estarlas conversando en un momento. Y algo que les quiero decir también, esta Klafeiri tiene un rol importantísimo en el equipo. No es simplemente de que sea follow me, obviamente la mayoría de follow me tienen también Helping Hand, pero tiene un rol importantísimo, importantísimo en el equipo, que lo vamos a estar conversando en un momento más. También se ha mantenido Tundurus, un Pokémon que como compañero de Kali Rackshadow es muy bueno por su habilidad de Fyan, y que te ayuda contra Incineroar, que te ayuda contra Ibeltal, que te ayuda contra Moltres, te ayuda contra algunas cosas que son complicadas para Kali Rackshadow de jugar, y también te da Speed Control porque tiene acceso a Max Airstream. Vamos a estar hablando también de Tundurus en un momento. Urshifu, el señor Ralshifu, Urshifu de agua que está por allá corriendo. El señor Urshifu también se mantiene en el equipo. No es un Urshifu Dark, es un Urshifu de agua, pero que también es cierto en el Best of One. Tú no sabes qué Urshifu te está tocando porque el Sprite es el mismo, que es el modelo que tú ves en el Team Preview. Ves Urshifu y muchos asocian como Urshifu Dark y luego se dan cuenta que era el Urshifu de agua. Y eso puede ser también una ventaja en el Best of One. En el Best of Three y sobre todo si es Open Team Sheet más que nada, ya sabes si es agua o no. Que no es que va a darte una desventaja, por supuesto que no, pero que el rival piense que eres Dark y no seas Dark, te puede dar en algunos contextos cierta ventaja. Y eso es algo que también vale mencionar. Este señor Urshifu se mantiene en relación al equipo del desafío de la TAM, pero con una variante distinta que la vamos a conversar a continuación. Y ahora vamos a hablar de una de las nuevas incorporaciones para el equipo, donde está Wimsicott. Wimsicott, la coliflorcita, viene a darnos una mano que no lo encuentro de hecho. ¿Dónde está Wimsicott? Se ha perdido. Se ha perdido. ¿Dónde se fue Wimsicott? Bueno, por ahí debería estar. Se ha perdido, andará volando en algún lado. Bueno, Wimsicott es uno de los Pokémon que viene a dar una mano en algunas cosas en el equipo. Es un tipo Hada, como ven el equipo tiene dos tipos Hadas, y cada irrachado es débil por cuatro el siniestro, así que tener dos tipos Hada me pareció bastante bueno para cubrirlo, pero sobre todo porque da acceso a Tailwind. En la anterior versión tenía a Colossal, en la versión más enfocada del Best of Three, que también era Open Team Sheet. Colossal cumplió un poco también una función de dar esa ayuda ofensiva por el lado rápido, porque se activa el Steam Engine y sobrepasa todo el metagame que no tenga Tailwind. Pero acá, obviamente, decidí irme por algo un poco más seguro, porque hay muchas cosas que en el Best of One pueden darle problemas a Colossal. También es cierto que Colossal es un Pokémon muy bueno para el Best of One, pero al menos para cómo estaba estructurado el equipo y para mi modo de juego, decidirme algo por algo más de mi confort, por así decirlo. Tener Tailwind, porque una de las cosas que me di cuenta es que en otros equipos con Tailwind, cuando tú no tienes Tailwind, pero estás usando Cali-Rack Shadow, te pueden complicar. Entonces, en un Best of Three es un poco más manejable, sobre todo si logras recopilar la información o si ya la tienes por ser Open Team Sheet. Pero en el Best of One decidí que no era rentable quizás arriesgarlo. Y se ha perdido Whimsicott, que no la encuentro por ningún lado. Se ha perdido Whimsicott. En algún lado debe estar. Pero bueno, y vamos a también hablar un poco de ella. Y finalmente, Ferronhawk, ¿qué repite? Ferronhawk es un Pokémon muy bueno. A mí me gusta muchísimo en composiciones con Cali-Rack Shadow, porque te ayuda con el modo Trick Room, ya que muchas veces la forma en que los rivales quieren jugar tu Cali-Rack Shadow es seteando con Trick Room, Pokémon que aguanten mucho, Pokémon Bulky, como Porygon, como Ombreon, muchas veces como Grimmsnard, que son lentos. Algunos de ellos tienen Trick Room, obviamente, como es el caso de Porygon. Y en esos casos, Ferronhawk se luce. Da una mano muy, pero muy grande al equipo. Y también se beneficia de los drops de defensa que Cali-Rack Shadow, cuando lo haces Dynamax, por ir al Max Fantasma, puede darle. Así que va a pegar incluso muchísimo más. Vamos a hablar, ahora sí, de cada uno de ellos. Vamos a estar explicando un poco las funciones que tenían en el equipo y hablando un poco del detalle y la distribución de Ives y también la distribución de Eves. Vamos a empezar con el primero, el señor Cali-Rack Shadow. Uno de los Pokémon más, pero más dominantes, en mi opinión, por el lado ofensivo. ¿Por qué? Por todas estas características que vamos a ver a continuación. Es un Pokémon que tiene una combinación de tipos de Psíquico y Fantasma. Y como pueden ver, en la derecha tiene las estadísticas base de puntos de salud 100, o los HP, que podríamos decir en inglés. Ataque 85, defensa física de 80, ataque especial de 165, defensa especial de 100 y la velocidad de 150. Uno de los Pokémon más rápidos que existen en el formato. 150 es extremadamente rápido. Solo es pasado por Ferromosa, que tiene 151 de base, y por Rey Eleki, que obviamente tiene 200. Pero de ahí, una excelente Speed Tear de Cali-Rack Shadow, pasando incluso a Zacian, por dos puntos lo pasa, y puede pegarle muy fuerte. Un ataque especial extremadamente alto, pero que se beneficia incluso aún más de la habilidad que tiene, la habilidad As-One, que es una combinación de dos habilidades. La habilidad Nerviosismo, que le impide al rival comer sus berries, sus bayas. Por ejemplo, si tienen una Citrus, no se les va a activar, lo cual es una de las herramientas defensivas más comunes contra Pokémon así de fuertes. Comerse sus berries para que estén fuera de rango de otros golpes. Pero eso es algo que no van a poder hacer contra este señor, porque tiene un Nerv, como digo, o Nerviosismo. Y también la otra habilidad es la habilidad Spectrier, que está mezclada aquí también junto con él, que es la habilidad Grimnade, me parece. Grimnade, que es el relincho negro, si no estoy mal en español, que lo que hace es que una vez que tomas un Knockout o debilitas a alguien, este señor, porque sí, se gustea el ataque especial. Imagínense qué tan fuerte y poderoso puede ser este caballero. Así que vamos a estar conversando un poco más. La naturaleza que ha usado, obviamente, Timid Nature, que sube la velocidad, baja el ataque. Objeto Life Orb o Biasfera, para aumentar la fuerza con la que golpea este señor. Tenemos una inversión de Eevee Spread o distribución de EVs de un ataque especial de 252 EVs, defensa especial de 4, y la velocidad de 252 también. Un Calyrex Max Speed, Max Special Attack, 4 en defensa especial. Y los 4 los puedes poner en HP o en defensa especial. Da lo mismo, yo lo puse en defensa especial. Y aquí están los movimientos. Astro Barrage, que es un movimiento de tipo fantasma, que golpea muy, pero muy fuerte. Este 120 golpea a ambos Pokémon del rival. No puede fallar. Es literalmente gratis. Es increíblemente versátil. Este movimiento se aplica para muchas situaciones. Draining Kiss es una de las apuestas que hice en este torneo. No me he ido por Expanding Force, sino por Draining Kiss, porque el metagame está repleto de Pokémon de tipo siniestro. Y como lo dije en mi video explicativo, cuando hice el análisis de legendarios de series 8, para mí Calyrex Shadow con Draining Kiss es muy, pero muy bueno. Y personalmente, me parece como que si le dieran a elegir los checks a Calyrex. Si no tienes Draining Kiss, los tipos siniestros son tus checks. O counters, dependiendo de qué tan bulky puede ser. Y si tienes Draining Kiss, pues ya no lo son. Entonces decidirme por Draining Kiss, que ayuda muchísimo. Draining Kiss es un movimiento no tan fuerte, pero te da un Max Starfall de 110. No es un Max Starfall de 130, o algo así como normalmente pueden ser la mayoría de movimientos Max. Pero sí, sí, no es suficiente, sobre todo, ¿por qué? Porque lo vamos a combinar con el siguiente movimiento, que es Nasty Plot. Así es, Nasty Plot, con la ayuda de Follow Me, que tenemos en el equipo del Follow Me Support de Clafeiri, Nasty Plot te da muchas opciones para tener una win condition muy clara, subiéndote el ataque especial en dos niveles, y con la Life Orb, con la opción de Dynamax, o si así lo deseas, simplemente con tu ataque característico que golpea a ambos, este señor puede volverse descomunalmente fuerte. Y finalmente, Protect. Es un Pokémon muy, pero muy versátil, muy fuerte, no es tan frágil como muchas personas pensaban en un inicio. Si ven, el bulk es de 100 en el HP o puntos de salud, y 100 en la defensa especial. Son estadísticas base bastante buenas, porque recordemos que Pokémon como Groudon, por ejemplo, tienen también 100 de HP. Claro, en el caso de Groudon, normalmente tú inviertes en dicho HP, así que obviamente se aprovecha mucho mejor, pero con el bulk que tienes natural, aguanta muchas cosas por el lado especial, y la defensa física no es tan mala. 80 no es que sea lo mejor, pero es respetable. Kyogre, por ejemplo, tiene 90 en defensa física, o Groudon tiene 90 en defensa especial. Kali Rekshadow tiene 10 puntitos menos base, que se complementan bastante con el Friend Guard de Clafeiri. Clafeiri ayuda muchísimo a que puedas justamente aprovechar este Pokémon de una manera muy, pero muy ofensiva, sin preocuparte tanto del bulk que no tenga, porque no estamos invirtiendo en bulk. Y solo para que tengan una idea, este Pokémon es más rápido que Zacian, y Astral Barrage, que es un movimiento icónico, con Life Orb y con Helping Hand Support, por ejemplo, de Clafeiri o de Indidi, si es que lo quisieran usar con Indidi, le puede dar un One Hit Keo, es decir, lo puede debilitar de un solo golpe a los Zacian que no tienen bulk, los que son simplemente 4 HP o 4 defensa especial, Max Speed, Max Attack, por ejemplo, 75% de las veces. Es decir, lo tienes a Zacian en el frente, Helping Hand, Astral Barrage, 75% de posibilidad de que le des One Hit Keo en un solo golpe, si el Zacian no tiene inversión. Pero me parece algo que, en un momento en donde no tienes otra opción, simplemente lo clickeas y listo. También el Max Fantasma, puede ser Dynamax, Max Fantasma, sin necesidad de Helping Hand, es un 93% de probabilidad de darle One Hit Keo, y si tienes Helping Hand, pues chao, así sea Zacian, Bulky o lo que sea, Helping Hand, Max Fantasma, chao Zacian. Y ahora vamos a hablar un poco del Draining Kiss, no tanto como Draining Kiss, porque la verdad, como Draining Kiss casi nunca lo he usado, más que para matar quizás a un Urshifu, o si estás busteado, pero más que todo como Max Torfol, porque el Draining Kiss le da la opción del Max Torfol, que es el Max Move de tipo Hada, y lo que hace básicamente es permitir que si tienes por ejemplo un Moltres enfrente, que serían normalmente uno de tus principales counters, Dynamax, Max Torfol, Helping Hand con la ayuda de Clafeiri, y es One Hit Keo a Moltres. Por más que el Moltres sea Max HP, le das One Hit Keo, no necesitas más, si no está Dynamax. Obviamente si se hace Dynamax, te lo va a vivir, pero aún como Dynamax, le vas a sacar 65 a 70% al Moltres, lo cual es altísimo para un Pokémon, que supuestamente debería ser tu counter. Y si logras ponerte a más 2, si logras colar el Nassi Plot a más 2, Helping Hand, Max Torfol, chao, así sea Moltres Dynamax. Y podrás decir, pero setear un Nassi Plot es como que complicado, porque este Pokémon, sí, no es tan frágil, pero tampoco es que sea tan bulky, pero ahí está la ayuda de Clafeiri, que vamos a hablar en un momento más. Y luego que te has seteado un Nassi Plot, ya que estamos hablando de aquello, el Nassi Plot te pone obviamente a más 2, y con Astral Barrage a más 2, en conjunción con la Life Orb, puedes darle One Hit Keo a un Dynamax Charizard. Así es, como lo escuchan, a un Dynamax Charizard que no tenga ningún daño, obviamente que no sea bulky, un 31% de las veces. O si el Charizard ya recibió un daño por el Solar Power o el Life Orb, quizás es hasta mayor, obviamente, y le puedes dar One Hit Keo, solo por estar a más 2. Así que te puedes salvar tranquilamente una partida en un Endgame, guardas a Calyrex con Clafeiri, Follow Me, Nassi Plot, y chao. Y si le tiras Helping Hand una vez de estar a más 2, obviamente, chao, así sea Dynamax, lo que sea. A no ser que sea un Charizard a Saulves, que se están viendo en algunas composiciones. Y así mismo, contra Groudon, por ejemplo, si te pones a más 2, a Star Barrage, le da One Hit Keo a Groudon, por más que sea Max Special Defense, Groudon, le da One Hit Keo casi siempre. No Dynamax, eso sí. Y así hay muchos cálculos. A un Ombrion, por ejemplo, Helping Hand, Max Thorfall, tiene una alta posibilidad de llevárselo. Y si el Ombrion tiene Screens, por ejemplo, Ombrion Grimstar, le tiran Light Screen, puedes tirar Nassi Plot, y luego, Helping Hand, Max Thorfall, por más que sea Ombrion Max Special Defense, y que tenga Light Screen Chao. Entonces, lo mismo con Grimstar, puedes hacerlo. Y eso es lo que me pareció bastante interesante de este señor, de que en un metagame que está repleto de tipos siniestros, tener esa versatilidad de poder llevártelos. Y lo vamos a ver en las batallas, que como digo, tuve en este calificatorio, que van a salir el día de mañana, me había olvidado de decirlo, el día de mañana, martes, van a estar ya las peleas, la primera parte, porque he grabado todas mis peleas de este torneo, y ahí también va a estar el código rental de este equipo, para que los que quieran usarlo puedan también hacerlo. Así que no se lo pierdan, ahí vamos a ver en acción, muchas de las cosas que estamos hablando aquí del señor Calyrex, y de sus compañeros. Igual en el caso de Ibeltal, Ibeltal que parece un Moltres, pero en realidad es más bulky que Moltres, y más versátil en algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque ya hablé de Moltres, podrán pensar, ah, bueno, es lo mismo. No, Ibeltal es más bulky que Moltres, un poquito más. Y si lo usan a Saulves, a Ibeltal, que es muy común, logras colar un Naziplot, te pones a más dos, Helping Hand, Max Thorfall, y por más que el Ibeltal, te haya tirado, por ejemplo, un Snarl, digamos que Ibeltal te tiró Snarl, si tienes a Clafeiri, el Snarl te pega por cuatro, y Ibeltal golpea muy fuerte por su habilidad, pero con el Friend Guard de Clafeiri, no te va a sacar más de 40%, aún estando pequeño. Entonces, luego colas el Max Thorfall, que ya no sería más dos, porque estaría más uno, ya que el Snarl te va a bajar un nivel, pero con el Helping Hand, si Ibeltal no ha hecho Dynamax, por más que sea, Max HP a Saulves, chao, Max Thorfall se lo lleva, lo cual me pareció muy interesante. No es que sea la primera opción que vas a tener contra un Pokémon así, pero si llegas a necesitarlo, la opción está ahí, y puedes también debilitar a los que normalmente serían tus counters. Vamos a pasar al siguiente compañero, hemos hablado un poco ya de ella, la señora Clafeiri. Clafeiri, que como pueden ver aquí, tiene una estadística base de puntos de salud de 70, ataque físico, que no lo usamos, de 45, defensa de 48, ataque especial de 60, defensa especial de 65, velocidad de 35. Se podrán preguntar, ¿por qué Clafeiri no Clafeiri? Bueno, por su habilidad Friend Guard. Friend Guard es la habilidad de Clafeiri que le da justamente este boost en la defensa a los compañeros, ambas defensas, o como podríamos verlo de otra manera, reduce el daño que los compañeros reciben. Reduce el daño un cuarto, es decir, 25% menos, lo cual es un montón, sobre todo, considerando que puedes hacer Dynamax, entonces, el bulk de tu Dynamax ya se está duplicando y Clafeiri también ayuda muchísimo más ahí. Lo estamos usando con Relax Nature, una naturaleza que sube la defensa, baja la velocidad, es un Clafeiri Mean Speed, tiene 0 y B de velocidad, y el Libre Spread, que está aquí en sus pantallas, puntos de salud, 252, defensa física, 212, defensa especial, 244, con el objeto Eviolite, lo que hace el Eviolite, para los que no saben, o mineral evolutivo, incrementa ambas defensas en un 50%. Y el moveset que ven en pantalla, Follow Me, que obviamente es imprescindible, Helping Hand, para dar esa opción ofensiva, y tenemos After You, así es, After You, que en español es C de paso, que tiene una función importantísima en el equipo, y finalmente Protect, ¿por qué After You? ¿y por qué Clafeiri y no Indidi? Además de lo ya explicado, de que tiene la habilidad Friend Guard, y que hay muchos Pokémon siniestros en el meta, me pareció que con Indidi, por ejemplo, en el caso de Moltres, que hablaba hace un momento de Calyrex, te empiezan Moltres, o te empiezan Ibeltal, Indidi es débil también a tipo siniestro, ellos te tiran simplemente Max Darkness, y chao. Pero al tener a Clafeiri, Clafeiri resiste el Max Darkness, entonces ya los hace pensar, si tiran Max Darkness, o tira Max Airstream, ¿por qué? Si Clafeiri hace Follow Me, el Max Darkness no le va a pegar casi nada, es una de las cosas, que por ejemplo en el caso de Indidi, simplemente no tienes la opción, Indidi también es débil a siniestro, lo cual es vía libre, para que el rival, haga lo que desee con sus tipos siniestros, Clafeiri no en cambio, pero también, además de eso, y del Friend Guard, y de su otro Typing, decidí ponerle After You, para los matchups de Trick Room, el equipo tiene un Pokémon pensado para Trick Room, que es Ferrothorn, que hablaremos en un momento, pero hay muchas ocasiones, en donde quizás, Calyrex es mejor, imagínate que tienes a un Calyrex, ya seteado a más dos, y tienes que cambiarlo, para meter a Ferrothorn, normalmente puede ser, puede ser la mejor jugada, pero decidí que, si en ese momento, puedo meter a Clafeiri, o si Clafeiri ya está ahí, simplemente le tiro After You, y el Calyrex, se va a mover primero, en Trick Room, porque Clafeiri, le cede el paso, entonces Calyrex, por más que sea el más rápido, golpea en Trick Room, y puede tomar un Knockout, en algunas ocasiones, que puede ser crucial, y no tienes que estar, regalando un poco de momentum, cambiando para que entre Ferrothorn, hago hincapié, depende del contexto, en algunos contextos, quizás es mejor, meter a Ferrothorn, y no forzarte a mantener a Calyrex, pero en otros contextos, quizás es mejor, mantener a Calyrex, y no forzarte a meter a Ferrothorn, porque tienes a Clafeiri, que tiene After You, Clafeiri tiene una velocidad base, de 35, lo cual le permite ser más lento, que por ejemplo, Calyrex Ice, que es uno de los principales, atacadores de Trick Room, del formato, pero lamentablemente, Clafeiri no es más lenta, que Pokémon como Torkoal, por ejemplo, o que Pokémon como Glastrier, que ya no es tan común, pero te lo podrías encontrar, en series 8, así que, en ese contexto, Clafeiri no va a permitir, hacer el After You, pero, la vas a mantener en campo, siempre va a tener, el Friend Guard activo, y puedes tirar Follow Me, si deseas, pero si te enfrentas a un Porygon, si te enfrentas a un Ombreon, o un Groudon en Trick Room, o un Calyrex en Trick Room, Clafeiri es más lento, tiras After You, y Calyrex, o cualquier otro compañero, puede ser Urshifu, puede ser cualquier otro compañero, puede ser incluso Tundurus, se mueve primero que el rival, y te puede permitir, dar la vuelta a una pelea, que como digo, en el Best of One, puede ser importantísimo, porque es un factor sorpresa, bastante alto, el Ibi Spread, que tiene Clafeiri, es más enfocada, al lado físico, al lado defensivo físico, que, lo que está aquí, normalmente uno busca, que Clafeiri sea Max Defensa, pero decidí darle un poquito, de defensa especial, y me centré, en que la defensa física, sea la suficiente, para que Surgeon Strikes, de un Urshifu, Sash, de un Urshifu rival, no sea un Two Hit Keo, es decir, tiene un 9% de probabilidad, de que el Surgeon Strike, sea un Two Hit Keo, es decir, es muy poco probable, que te debiliten, de dos Surgeon Strikes, puedes vivir un tercero, lo cual puede ser importantísimo, y de ahí, el resto de atacadores físicos, Clafeiri, resiste literalmente, todo, lo que no esté gusteado, con la excepción, de Sashian, obviamente, fue uno de los precios, que había que pagar, al meter a Clafeiri, porque con Sashian, por ejemplo, al tener a Ndidi, Ndidi puede ser eviada, para resistir un Behemoth Blade, Clafeiri, obviamente no, porque es tipo Hada, y le pega super efectivo, pero son una de las cosas, las que decidí, arriesgar un poco, en este torneo, al service of one, y afrontar los matchups, de Sashian, de otra manera, que esos son los planes de juego, que ya, dependen obviamente, de cada uno, y de como entiende el equipo, y como lo practique, pero, y de ahí le doy un poquito, de defensa especial, para que Clafeiri, pueda vivir por el lado especial, algunas cositas, un poco mejor, como por ejemplo, un Life Orb, de un Binazor, que haga Slush Bomb, o Maxus, lo vives, si es que es Timid, Max Special Attack, un 93.7% de las veces, básicamente, de ahí por el lado físico, como digo, vive casi todo, lo que no sea super efectivo, siempre, y cuando estés a full vida, vamos al siguiente Pokémon, el señor Tundurus, Tundurus, con su habilidad de Fiant, viene a ayudar, a justamente, el equipo, contra los matchups, de Ibeltal, de Moltres, también ayuda con Incineror, ayuda contra otros, Cali Rackshadow, por ser a Saul, es la variante que estamos usando, y estamos usando, a este Pokémon, justamente, por todas las bondades que tiene, vamos a revisar un poco, sus estadísticas, base 79, de HP, ataque de 115, defensa física de 70, ataque especial de 125, tiene una defensa especial, de 80, una Speed, de 111, Pokémon, bastante rápido, Pokémon que ayuda, en muchos matchups, como digo, y que tiene la particularidad, de que puede tirar Max Airstream, para dar otro control, de velocidad del equipo, y tiene también, la particularidad, de tener la habilidad Defiant, para que, el compañero, en este caso, Cali Rackshadow, pueda estar un poco más seguro, ¿por qué? porque Cali Rackshadow, es débil por 4 a siniestro, como ya lo sabemos, los Pokémon del rival, normalmente van a buscar, tirarle un Max Darkness, para darle One Hit Keo, y si hacen eso, te van a dar un boost de Defiant, si tienes a Tundurus en ese momento, porque te dropean la Special Defense, lo cual a Tundurus, le ayuda muchísimo, también te ayuda, contra Incineror, ya que Cali Rackshadow, obviamente tiene, esa debilidad de Incineror, sobre todo, porque esta versión que yo uso, no tiene Max Quick, no tiene Modshot, pero Tundurus, ayuda muchísimo, y también, como dije, tiene la opción de dar Max Airstream, y permitir tener, otro control de velocidad extra, además que el movimiento, los movimientos que vemos aquí, Wild Shark Fly, que son estándar, Super Power, cobertura de peleador, y Foul Play, para poder tener acceso a Max Darkness, y llevarte a otros Cali Rackshadow, que pueden también ser, algo complicados en el Mirror, Foul Play, en lugar de Crunch, o en lugar de Lash Out, por ejemplo, porque también te sirve, fuera de Dynamax, para usar, el ataque de Pokémon físicos, que se seteen, como por ejemplo, un Groudon, tirando Swords Dance, o por ejemplo, otro Tundurus, que le hayas dado, el bus de Defiant, sin querer, o quizás, hasta un Necrozma, o un Sol Galeo, que estén activadas, la Weakness Policy, usas el ataque, con Foul Play, y castigas de esa manera, a los que se quieran setear, en frente tuyo. Naturaleza Yoli, sube velocidad, baja ataque especial, ya que ataque especial, no lo usamos, la inversión de AV Spread, tiene 36 puntos de salud, EV en puntos de salud, ataque físico 204, defensa 4, defensa especial de 12, y velocidad max speed 252, es un spread, casi max max, pero decidí darle, un poquito de bulk, que permita a Tundurus, tener unos mejores cálculos defensivos, entre ciertas cosas, principalmente, principalmente hice que, la combinación de puntos de salud, defensa especial, sean suficientes, para que Tundurus, como Dynamax, pueda vivir siempre, siempre, el 100% de las veces, dos max resonance, de Lapras, max special attack, modes, que no tenga Life Orb, que sea basado en FreezDry, porque recordemos, que el max resonance, basado en FreezDry, es solo de 120, entonces, con esta inversión, ese max resonance, nunca puede ser tu hit KO, siempre vas a vivir, así sea con un punto de salud, el segundo max resonance, si es que, ha sido basado en FreezDry, que es el Lapras estándar, el que tiene Light Clay, por ejemplo, para tener las pantallas, por ocho turnos, ese Lapras, normalmente usa FreezDry, entonces, contra ese Lapras, este bulk, te permite siempre, siempre vivir, dos max resonance, y poder vivir, hasta un tercer turno, por así decirlo, y vamos al siguiente Pokémon, el siguiente compañero, el señor Urshifu, Rolshifu, Urshifu Agua, un Pokémon muy, pero muy fuerte, de los mejores Pokémon, que no sean Dynamax del formato, porque su movimiento, Signature, o Icónico, siempre pega crítico, el Urshifu Dark, tiene Wiki Blow, Urshifu Agua, tiene Surging Strikes, vamos a repasar rápidamente, las estadísticas, puntos de salud de 100, ataque de 130, defensa de 100, ataque especial de 63, que no lo usamos, defensa especial de 60, uno de sus principales puntos débiles, velocidad de 97, un Pokémon que no es tan rápido, pero es lo suficientemente rápido, para varias cosas del formato, su ataque y su defensa física, son las mejores, obviamente el ataque físico, resalta por sobre todo lo demás, pero si combinas eso, junto con que su movimiento, Surging Strike, siempre pega crítico, y pega tres veces, además de que su habilidad, un Sim Fist, le permite pasar protects, con movimientos que hagan contacto, que son justamente, todos los que normalmente usas, en Urshifu, lo hace un Pokémon muy bueno, lo estoy usando con naturaleza, Jolly, sube speed, o velocidad baja, ataque especial, y lo he decidido usar con Choice Band, así es, no es Ash, es Choice Band, una inversión de puntos de salud de 4, ataque físico de 252, inversión, velocidad de 252 también, normalmente a Urshifu, se le da 4 en defensa especial, si tienes algún Pokémon de clima, para que el HP, no sea 176, sea 175, te da un poco mejor, de resultados, si alguien en tu equipo, puede setear el clima, o si el rival puede setear el clima, pero Tormenta de Arena, y la nevada, que son los, o el granizo, perdón, son los dos climas que hacen daño, no son tan comunes en este formato, decidí ponerle 4 en puntos de salud, para mejorar un poquito más, el rol contra Zacian, Behemoth Blade, básicamente te mejora, como un 6 a 7%, Urshifu de agua, es uno de los pocos, Pokémon, que puede en realidad, resistir 2 Behemoth Blade, de Zacian, es un rol, es un rol del 22%, aproximadamente 22%, 23 perdón, de que Zacian, Behemoth Blade, no te debilite, es decir, tienes un, prácticamente un 76% de probabilidad, de vivir 2 Behemoth Blade, y de quedarte hasta un tercer turno, podrás decir, sí, pero Zacian te puede tirar Sacred Sword, claro, pero asumamos de que, te va a tirar Behemoth Blade, tú sacas a tu Pokémon, entra Urshifu, lo resiste, y en el siguiente turno, te puede tirar Sacred Sword, pero tú tienes a Kali Rakshado, y ya lo haces pensar, si es bueno o no, porque Kali Rakshado es inmune, por ser fantasma, te quiere tirar otro Behemoth Blade, porque piensa que va a ser suficiente, pero Urshifu lo puede aguantar, estoy usando Choice Band para darle más fuerza, justamente porque con Choice Band, Surgeon Strikes le hace como 80% a Zacian, 70% a 80% a un Zacian que no es Bulky, y con Helping Hand lo revientas, o sea, lo revientas con Winsicott o Clafairy que tenga Helping Hand, así que me mejora bastante el matchup contra Zacian, contra Tundurus también, si bien es cierto, Tundurus te puede llevar de un golpe Max Airstream o Max Lining, pero con el posicionamiento correcto, puedes hacerle mucho daño, tiene Surgeon Strikes, Close Combat, Aqua Jet, y de último, así es, he decidido ponerle Fire Punch, principalmente para los Vinasaurus, ya que Vinasaurus es muy común en el formato, así que esperé encontrarme varios Vinasaurus, y normalmente en un Pokémon con Choice Band, no vas a estar, digamos, con la opción de cliquear todos los movimientos en una sola pelea, siempre vas a estar en uno o en dos, te loqueas en uno, y quizás lo sacas y lo vuelves a poner después para pegar un segundo, pero siempre los otros movimientos son situacionales, así que el cuarto movimiento de Urshifo es muy situacional, normalmente ahí ponen Poison Jab, por ejemplo, para poder pegar a Tapu Fini, pero yo decidí ponerle Fire Punch, porque Vinasaurus es más común que Tapu Fini en este momento en el formato, y para Tapu Fini, bueno, como digo, no es tan común, pero tengo otras opciones, decidí que para Vinasaurus me puede ayudar en un momento, recuerden lo que les decía, Best of One, hay factor sorpresa, un Vinasaurus enfrente de un Urshifo de agua, piensa que quizás el Urshifo no le puede hacer nada, y en algún momento puedes revelarle el Fire Punch, no recomiendo usarlo, muy común, es solo en una situación muy, pero muy específica, de ahí es mejor loquearse en Searching Strikes o en Close Combat, pero también te puede ayudar, por ejemplo, contra Mungus, un Fire Punch con Choice Band le hace muchísimo a Mungus, también te puede ayudar, por ejemplo, contra Whimsicott, si quieres darle One Hit Keo, también te puede ayudar, pero contra Ferrojón, por ejemplo, no es tan bueno, contra Ferrojón es mejor tirarle Close Combat, porque es Stab y pega más fuerte, de hecho le hace más el Close Combat que un Fire Punch, por más que Ferrojón es un rival, sea débil por 4 al fuego, y de ahí, este Pokémon ayuda muchísimo para limpiar, es uno de los principales checks de Incineror, el Urshifus Ash, Incineror normalmente es Citrus Berry, así que con el Urshifus Ash, te puede vivir el Surgeon Strikes, porque cuando pegas el segundo Surgeon Strikes, se le activa la Citrus, y luego ya te vive el tercero, si no es Citrus, te lo puedes llevar, aunque los Incinerors, pueden tener un rol ahí, para poder vivir el Surgeon Strikes, pero con Choice Combat es imposible, es imposible, a no ser que sean Max Defensa, literal Max HP, Max Defensa, Naturaleza Positiva en Defensa, y Citrus, quizás ahí puedan vivirlo, justamente por la Citrus, pero eso obviamente no es común para nada, y para un torneo como este, ese tipo de cosas quizás no van a existir, un Pokémon que renta mucho, Urshifu, me decidí por el de agua, porque es mejor check de Incineror, porque ayuda mejor contra Grimmsnard, que puede ser también un Pokémon problemático, para Calyrex, ya que Surgeon Strikes, es 2-hit KO, siempre, sin Choice Ban, y con Choice Ban, le haces incluso hasta más, como un 70-75% a Grimmsnard, y no importa que te seteen las pantallas, en cambio, el Urshifu de tipo siniestro, ahí si, Close Combat por ejemplo, si le afecta el reflex, si te intimidan, y tu ataque que siempre pega crítico, que es Wicked Blow, Grimmsnard lo resiste, Incineror lo resiste, Hombre 1 lo resiste, me pareció un mejor compañero, de Calyrexado, y vamos con el siguiente Pokémon, Whimsicott, como decía, Pokémon que viene a dar control de velocidad, y algunas cositas también para el equipo, tipo Planta y Hada, sus estadísticas base, tiene 60 de puntos de salud, ataque físico de 67, defensa física de 85, ataque especial 77, defensa especial 75, velocidad de 116, un Pokémon que no es tan fuerte, pero que es muy útil, es bastante rápido, y tiene la habilidad Prancer o Bromista, que le da prioridad a sus movimientos de estado, tenemos 3 movimientos de estado, aquí como los pueden ver, Moonblast es un movimiento que no es de estado, es de hacer daño, Helping Hand, es un movimiento que no importa si tengas Prancer o no, siempre tiene prioridad, pero de ahí tiene Tailwind, que lo tiras con prioridad, y tiene Anchor, decidí irme por Anchor, porque da muy buena sinergia al equipo, ya que muchas veces, los rivales intentan jugar alrededor de Calyrex Shadow con Protex, intentan protegerse, intentan hacer Trick Room, intentan hacer Irving Pulse, a ese tipo de cosas, tú les tiras un Anchor, sobre todo en el Best of One, como digo que no se lo esperan, y te puede ayudar muchísimo a mantener el momentum, decidirme por Anchor, y la verdad que dio muy buenos resultados, puedes dejar a un Zacian, por ejemplo, que quiera protegerse enfrente de tu Calyrex, para ver qué le vas a hacer, le tiras Anchor el siguiente turno, y listo, te tiró un sustituto, le tiras Anchor, y listo, se tiró un Swordsons, le tiras Anchor, y listo, te abre muchas más puertas, para tener otras Wind Conditions en el equipo, tiene Naturaleza Tímida, o Timmid, que tiene más velocidad, menos ataque, eso es lo que hace la Naturaleza, un Eevee Spread bastante estándar, Max Special Attack, Max Velocidad, y 4 en puntos de salud, Focus Ash, para que pueda vivir, siempre por lo menos, un golpe, si está a full vida, como digo, un Pokémon rápido, su principal función es setear el Tailwind, de ahí, también te puede dar utilidad con Anchor, con Helping Hand, tenemos 2 Helping Hand en el equipo, porque tiene muy buena sinergia ofensiva, con el monstruo, que es Calirachado, y también, con Urshifu, para que puedas pegar más fuerte, incluso, y en el Beso of One, eso, eso paga muy bien, y bueno, de ahí vamos con el último Pokémon del equipo, el señor Ferrothorn, que es un Pokémon, como decía en la introducción, un Pokémon que viene a darnos una mano, con las variantes de Trick Room, Trick Room, que puede ser complicado, para equipos de Calirachado, yo personalmente, siento más confort con Ferrothorn, que poniendo otro tipo de Pokémon, que he visto en equipos con Calirachado, esto ya es un tema más de confort, creo que lo hace muy bien, contra los Pokémon, que le dan normalmente problemas a Calirachado, como explicaba hace un momento, Ombrion, contra Porygon, contra Grimmsnard, es un Pokémon bastante, bastante bueno, también en Trick Room, el único problemita en Trick Room, sería un Torkoal, pero es manejable, es manejable, hay que posicionarse bien, hay que tener un plan consistente, y se lo puede jugar, tipo Acero y Planta, sus estadísticas, puntos de salud 74, ataque 94, defensa 131, ataque especial 54, defensa especial 116, y velocidad 20, estas son las estadísticas base, un Pokémon lento, con muy buenas defensas, y con su habilidad Iron Barbs, que si lo golpeas, él te lastima, y naturaleza Impish, que sube defensa, y baja ataque especial, no lo estamos usando Mean Speed, por más que dije, que lo estábamos usando, para Trick Room, no quiere decir, que lo vamos a usar Mean Speed, porque yo como tal, no tengo Trick Room, en el equipo, si el del rival, me setea Trick Room, ahí lo uso, pero no necesito, hacerlo Mean Speed, de hecho, como van a ver en el Ebi Spread, tiene puntos de salud, 252 en la inversión, defensa 188, 52 de defensa especial, y tiene 12 de velocidad, así es, tiene 12 de velocidad, esto, se preguntarán, ¿por qué un Ferrohorn, con 12 veces de velocidad, no te parece un desperdicio, y tal? Créanme que al inicio, yo pensaba que era un desperdicio, pero, el Mirror de Ferrohorn, es lo que me tiene así, los Ferrohorn en Mirror, algunos no son mi Speed, le ponen 4, decidí ponerle 12, y hasta quería ponerle 20, para ganar ahí, ese Speed Tie, en caso de que hubiera, pero con 12 me rentó, quizás, le podría poner 20, para estar un poco más seguro, pero es básicamente, para el Mirror, la defensa, los cálculos defensivos, que tiene este señor, básicamente, lo que permite, en el lado defensivo, por el lado físico, como ven, tiene 188, le permite vivir, un Flair Blitz, de Incineror, estándar, el que no tiene inversión, incluso en Sol, luego de que CTs, un Iron Defense, porque ha pasado, los equipos de Sol, son muy común, están en Trick Room, el rival te CT al Trick Room, tú juegas con Ferrohorn, tiras un Iron Defense, ellos intentan poner el Sol, y Flair Blitz, no te puede llevar, decidí darle un poquito, de defensa especial, no decidí hacerlo Max Max, para también mejorar, algunos roles, por el lado especial, esos 52 EBS, en defensa especial, por ejemplo, te dan la posibilidad, de vivir, un Overheat, de Rotom, Modest, de 116 inversión, que es casi que, la inversión estándar, en Rotom, en lluvia, tienes un 93% de probabilidad, de vivir, es decir, solo tiene un 6% de posibilidad, de darte un One Hit KO, en lluvia, se podrán decir, ¿cómo en lluvia? Bueno, porque el Urshifu, me olvidé decirlo, el Urshifu que tengo en el equipo, no es GMAX, es regular, así que, en algunas opciones, si renta, hacerlo Dynamax, para setear la lluvia, justamente por eso, es que no es GMAX, porque sentí que es mejor, tener la posibilidad, de setear la lluvia, para ayudar a Ferrojón, y para que, él también pegue más fuerte, porque al setear la lluvia, obviamente tus ataques, son más fuertes, tus ataques de agua, me refiero, también mejora ciertos roles, como por ejemplo, un Lapras, Lifefort, que en combinación, con las Leftovers, y quizás si tiras un Leech Sheet, si el Lapras es Lifefort, puedes vivir incluso, hasta dos Max Resonance, con el posicionamiento adecuado, y también, Helping Hand, Max Geyser, de Kyogre, en lluvia, también tienes, un pequeño rol, una pequeña posibilidad, de vivir, un 13% por ahí, de si es Mystic Water, el Kyogre, por supuesto, se hace Dynamax, se tira Max Geyser, digamos que tenga un Helping Hand, alguien por ahí, tienes un pequeño rol de vivir, algo que si no tuvieras defensa especial, es imposible de vivir, así que, no es una situación que pase mucho, pero, decidí darle algo de defensa especial, y centrarme únicamente, en que la defensa física, me ayude a las cosas, que debe ayudarme, y por el lado ofensivo, porque recordemos, que la defensa, también te ayuda, a hacer más daño, en este set, porque tienes Body Press, que usa justamente tu defensa, Body Press, Iron Defense, para subirte la defensa, en dos niveles, Leech Hit, y Protect, por el lado ofensivo, tienes un 50% de probabilidad, de darle One Hit Keo, a uno de tus principales Checks, que es Incineror, el estándar, que tiene de momento, 124 de vez en defensa, Max HP, 124 de vez en defensa, Incineror, tienes un 50% de probabilidad, de darle One Hit Keo, luego de un Iron Defense, estás en Trick Room, se te da un Iron Defense, Body Press, si el Incineror, tiene 124 de vez en defensa, 50% de que se vaya, si tiene menos en defensa, obviamente el rol aumenta, por ejemplo, al Incineror, que tiene 68 veces, y 244 HP, que es otro set, muy común, que esa es la inversión, para que veas un Close Combat de Zacian, tienes 81% de probabilidad, de darle One Hit Keo, así que, a un Porygon estándar, por ejemplo, que tiene 116 en defensa, que no es defensivo físico, también, te tiras un Iron Defense, y si está Clefairy por ahí, Helping Hand, Body Press, casi 90% de darle One Hit Keo, 81% para ser exactos, y así, también te sirve contra Ombrion, por ejemplo, contra Grimsnaut, es un Pokémon bastante bueno para el equipo, para dar ese support, contra los primeros que mencionaba, estos tipos siniestro, un Pokémon que te puede dar, mucho, mucho balance, y te puede dar muchas partidas, y eso chicos, ese es el Team Report, espero que les haya gustado, vamos ya a terminar aquí, viendo otra vez a los Pokémon, que están aquí en el camping, muchísimas gracias por estar presentes, les dejo el paste en la descripción, para los que quieran usarlo en Showdown, pero eso va a estar, también listo en el episodio de mañana, el Rental Code, para que lo puedan usar también, en la Nintendo Switch, no se pierdan el episodio de mañana, martes, en donde ya tenemos, las primeras batallas, aquí, de esta, este clasificatorio de la Players Cup, de mi parte, eso es todo, me despido, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios, que tal les pareció, un abrazo a todos, se me cuidan, chau, 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 chau.